Bueno, a ver, quiero saber una cosa. ¿Cómo es el asunto? ¿Es en el beso todos los martes? Bien. Muy bien. ¿De 16 a 18? Bien. ¿Voy bien por lo que me estoy diciendo? Todos los martes. ¿Qué más? ¿Algo más hay que decir de esto? No, es una práctica clase, en realidad, donde apelamos a la búsqueda de la energía masculina. Así que, igual las tiendas son bienvenidas, sean bienvenidas también. Bueno, nada más que el contacto. ¿Viste, muchachos? Escúchame, ¿qué te voy a decir? No se va a hablar, no se va a hablar, muchas de estas personas. ¿Qué te ves? 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 Va, se loco. Mirá, lo más. Yo puedo, yo puedo de afuera. ¿Vos que sos guapo? ¿Vos sabés bailar? Baila en el barrio de los 30, 40, no sé. Mirá. Bien, así de bien de guapo. A ver, ¿quién va a hacer mi portal? ¿Cuándome este barrio? en mielo. ¿Qué te ves? La, de afuera. La, de afuera. ¿Vos sabés? Mira, yo puedo ver. Gá, en mi dozens de barrio de los 30, 40, 60, 50, 40, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 360, 60, 60, 60, 61, 61, 100, 60, 61, 62, 65, 60, 61, 66, 67, 62, 64, 64, 61, 62, 65, 60, 60, 62, 61, 62, 62, 65, 62, 65, 61, 62, 61, 61, 62, 61. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!